¡Ganó en Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la hacha suena? ¡Dos mil! Buenas noches. Lo primero, felicitar a Cáceres Patrimonio de la Humanidad por la victoria de hoy. Luego, bueno, en un partido que se define por un punto de ventaja, pues seguro que cualquier detalle que ha pasado durante el partido puede que tenga su importancia. Creo que nosotros hemos entrado bien en el partido. Hemos tenido que hacer muchas rotaciones por las faltas, pero aún así jugando jugadores en posición distinta. Incluso en Liga, bueno, teniendo que debutar un poco antes de lo que me hubiese gustado. Bueno, creo que hemos aguantado bien. Creo que ellos en el segundo cuarto han subido el nivel. Nosotros hemos cometido demasiados errores en situaciones de ventaja. Yo creo que para un equipo como nosotros tener 18 pérdidas es muchísimo y más sobre todo el número de pérdidas en situaciones no forzadas, ¿no? Con un pase fácil porque, bueno... Cáceres hace una cosa muy bien que es cerrar, cerrar la pintura. Y a nosotros, bueno, evidentemente ellos jugaban a eso, a cerrarse, a permitir tener el triple. Nosotros hemos encontrado nuestras opciones en el tiro de tres, pero cuando estábamos cerca del aro no hemos pedido finalizar. Es un equipo que hace que te sientas muy incómodo en la pintura. Nuestros interiores no estaban a gusto. Cada vez que intentaban finalizar cerca del aro, cada vez que hemos penetrado no hemos sentido a gusto. Esta es la última acción, ¿no? Por ejemplo, que hemos intentado hacer una bandeja y ha salido rana. Y, bueno, entonces, no sé, creo que demasiados detalles. No sé, metemos una canasta, suena la chivata. A lo mejor con esa canasta nos había valido para ganar el partido. Pero, bueno, son muchas circunstancias que se dan en el partido. Evidentemente nosotros somos conscientes que tenemos que mejorar. Veníamos con, bueno, sabiendo que una de sus armas era el rebote ofensivo y creo que hemos estado bastante bien en esa faceta parándole ese juego. Pero creo que eso, que las pérdidas de balón y sobre todo los momentos en los que no hemos sabido aprovechar nuestras ventajas, pues nos han marcado el devenir del partido. Pero, bueno, así que nada, seguir trabajando y ha pensado en el siguiente partido. ¿Alguna pregunta para Diego? ¿Está preguntado por la dinámica que puede ser fuera de casa? Bueno, teniendo en cuenta que de los tres últimos partidos que hemos perdido fuera de casa, hemos tenido la última bola para ganar. A veces el baloncesto es así de jodido. A lo mejor hubiésemos metido esta canasta y hubiésemos hablado de otra circunstancia. En Oviedo, cuando tuvimos dos bolas para ganar el partido y al final acabamos perdiendo la prórroga, bueno, evidentemente venimos de hacer un mal partido en Alicante fuera. Pero, bueno, creo que las dos derrotas, tanto la de Oviedo como la de aquí, bueno, han sido teniendo la opción de la última bola. Y como te digo, me preocupa sobre todo más que el resultado, porque al final esto tiene que ganar uno de los dos y evidentemente ya sabemos cómo funciona este deporte. Entonces, me preocupa más que en los momentos de ventaja, cuando podíamos haber agarrado mejor al partido, hemos tomado malas decisiones y creo que nosotros tenemos que tomar mejores decisiones en esos momentos porque eso al final hace que cualquier detalle pueda permitirte ganar o perder un partido. Siendo de un equipo de victorias y derrotas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres. 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres, 20 negros unidos son Cáceres. K3 quiere valor testo.